Ese tiene que ser bueno. Sí, y allá tres. Mírate esos de allá. Yo no he visto estos. Ese de allí. Ese tiene que ser bueno. El único que vamos a coger bueno es que se ha tapado. ¡Qué cojón! Mételo. El único, tú. El único de toda la zona. Mételo. Mírate esa buchera de ahí adelante. ¿Qué color? ¿Tú? Ahí dentro. ¿Los ves o no? Tienen que estar buenos. Este también los hago, eh. Bueno, los hago no. Este es Cucao. Cucao. Allá tienes otro. Y allá. Y ahí. Coge, coge, coge. Oye. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Este está sano, eh. Este está sano también. ¿Qué haces? ¿Cortar los que llevan Cucao o qué? Este está cocao. Este está cocao. Mira, Manolo. Ven para aquí. Mira, ven. Mira, mira. ¡Hola! Ojo este. ¿Y ese? ¡Tú! ¿Qué haces? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero mira! Pero necesito también que me enseñéis una fecha del móvil. ¡Mírate qué mago es! ¡Hola, macho! ¡Mírate! Como estén buenos, me forro y me la llenas bien. Mira, ahí arriba hay más, eh. Sí, sí. Oyes, mira ahí, ahí. ¡Ah, sí! ¡Mira ese manejo! Mírate ahí, esos cuatro de ahí. Eso los he visto. Cucao. A ver qué tal salen estos. Cucao. Este Manolo se ve precioso, pero... A esa fecha... Sábado 25 de noviembre. Perfecto. Este tiene que ser bueno. Bueno. ¡Oh! Criminal, eh. No, no. Vamos a pillar aquí que no. Por aquí andan. ¿Está bueno eso? No. ¡No! Ni uno. ¿Eh? Ni uno. Ni uno. Vale. Ese no lo has cortado. Aún, yo estoy a la cabrera, tío. Bueno, que ahora iremos cogiendo más. Gracias.